5 cremas. Este vídeo va de 5 cremas que tengo en mi poti despensa, pero tengo que decir que 3 de ellas las he usado. Y una de ellas es muy top, es muy favorita. La adoro, la adoro. Así que no os voy a intrigar más y empezamos. Muy buenas, bienvenidos todos a este canal. Yo soy Laura, me podéis encontrar en las redes sociales como Supernova, Laura en Facebook, en TikTok, en Instagram, por muchas redes sociales. Búscame que estoy, Mari, búscame. Bueno, hoy vengo con un vídeo que me habéis pedido muchísimo. Me habéis pedido mucho que os recomiende una crema en concreto, para una cosa, para otra. Y bueno, estos vídeos en los que saco varios productos de un mismo paso, digamos, dentro de la rutina coreana, lo hago básicamente para que podáis elegir el tipo de crema que os venga mejor según vuestro tipo de piel. El tema de la edad en Corea con respecto a los productos cosméticos no existe. Simplemente ellos buscan atajar un problema, dos o tres de un tipo de piel. Entonces, en este tipo de vídeos lo que suelo hacer es sacar varias cremas que tengo, por ejemplo en este caso, en mi poti despensa. También cremas que ya he usado, que tengo ya una opinión formada de ellas, como es el caso de 3 que os voy a enseñar en este vídeo. Lo hago básicamente para que elijáis la crema dependiendo de su descripción. Si os cuadra con vuestro tipo de piel, por ejemplo. Evidentemente estos productos tienen una línea completa. Si te gusta la descripción de una crema, puedes buscar la línea completa. De todas formas, también dejaré algunos productos de esas líneas en la caja de descripción, ¿vale? Para que no tengáis que buscarla. Si está en YesStyle, también lo pondré en la caja de descripción para que no tengáis que buscarla. Antes de todo, como siempre deciros, que estos productos yo los he comprado en YesStyle. Se puede comprar en un montón de tiendas, evidentemente, pero yo os digo donde la he comprado. Es una tienda que me da mucha confianza, que nunca he tenido ningún problema, pero la podéis comprar donde queráis. Como siempre os digo, tengo el código recompensa en YesStyle. Es supernova, todo en mayúsculas. Si es la primera vez que compras allí te quitan un 5% del total de la compra. Y si eres cliente habitual, un 2%. La página suele tener otro código promocional que se puede usar junto con este código recompensa. Lo pondré abajo en la cajita de descripción, junto con todos los enlaces de los productos que voy a enseñar. Como os he dicho antes, estas cremas normalmente tienen una línea completa. Pondré la línea completa de estos productos, si está en YesStyle, en la cajita de descripción, para que no tengáis ninguna pérdida y lo podáis encontrar fácilmente. La primera crema que os quiero enseñar es favoritísima. Es esta de Coxarex. Se llama Avances Snail 92 All in One Cream. Y es una crema que tiene un 92% de secreción de baba de caracol, que es favoritísima, que me encanta. Que tengo que decir que me ayudó muchísimo un verano. Y de hecho la guardo para el verano. Trae un montón, trae 100 gramos. Su precio suele rondar unos 20 euros. 20 euros por 100 gramos de esta crema, que tiene una calidad brutal, me parece barato, sinceramente. Y es que hidrata la piel, la repara, es antiarrugas, es antimanchas. Tiene todas las propiedades que tiene la baba de caracol, porque tiene un 92% de ese ingrediente. De deciros en cuanto a su textura, que por supuesto ya la he usado, la he terminado. Y por supuesto esto es una reposición, porque ya la he comprado varias veces. Y no solo yo, a mi hermana también le encanta. Bueno, en cuanto a su textura deciros que sí tiene esa textura pegajosa de la baba de caracol. Que bueno, es particular. Si no estás acostumbrada a esa textura, puede ser que no te guste. Pero si la pruebas y te adaptas a su textura, te va a encantar. Y sí que se ve el resultado, y sí que se ve la piel más bonita. Y sí que da una luz diferente a la piel. Y sí que repara, y sí que ayuda cuando tienes la piel seca. Como ya os he dicho, tiene una textura pegajosa, pero se absorbe muy bien por la piel. Se disipa muy bien. Y es todo en uno. Aunque esta línea, aunque diga que es todo en uno, esta línea tiene varios productos. Como una esencia que también tengo, y la dejaré abajo. También tiene un contorno de ojos que quiero usar, pero es que siempre está como muy subido de precio. Pero sí, lo quiero probar. Y bueno, os voy a decir más sobre esta crema que, de verdad, que me tiene enamorada. A mí, a mi hermana, y a más personas de mi entorno. Así que bueno, os voy a decir lo que dice la marca. Es una crema ligera, enriquecido con un 92% de filtrado de baba de caracol. Que infunde en la piel una hidratación intensiva y sana las zonas problemáticas sin pegajosidad. Bueno, lo de la pegajosidad, ya os he dicho, se va rápidamente. El aumento de nivel de hidratación ayuda a reducir y a prevenir la aparición de líneas de presión y arrugas. Logrando un cutis saludable y joven. Y también nos dice sobre su aplicación que es el último paso de la rutina facial. Y es que esta crema, de verdad, la tendré siempre en la pota y despensa. Siempre es un seguro para el verano. También, al ser all in one, todo en uno. Si no te aplicas nada más, aunque yo siempre me aplico en la rutina entera, la verdad. Pero sí, bueno, si no aplicas, por ejemplo, el serum, si no aplicas el tónico o la esencia. Bueno, tienes más que suficiente con esta crema porque la verdad es que hidrata un montón. Y no es una crema pesada tampoco. Sí que es verdad que cumple esa descripción de todo en uno. Yo no la uso como último paso. Pero sí que es verdad que si te vas de escapada o te vas un tiempo a la playa y no te quieres llevar muchos productos, puedes saltarte alguno y llevarte esta crema. Yo, si puedo, me lo llevo todo. Yo no os voy a mentir nunca. Yo siempre me hago la rutina completa. Siempre. No me la salto. Pero es verdad que este producto por sí solo funciona también muy bien. Aunque yo recomiendo, como siempre, usar todos los pasos dentro de la rutina. Ahora os saco esta crema que se llama Yuya Nia Thin, que es de Sun by Me. Todavía no la he probado. Esta es una de las que no he probado. Viene en un tubo de plástico y también contiene un montón de productos. Trae 100ml. Su precio suele rondar unos 20€. Si dividimos la cantidad en 50-50, que es lo que suele traer una crema normal, pues sale a cuenta porque te sale a 10€ cada 50 gramos y me parece que está bastante bien. Esta línea es muy conocida por ser una línea que ilumina, que elimina las manchas y también las imperfecciones de la piel. La niacidamida es seborreguladora, así que para esas personas que tienen la piel mixta o grasa va muy bien. Pero si también quieres eliminar las pecas y las imperfecciones de la piel e iluminar el rostro, esta línea entera va muy bien. O sea, he leído reseñas muy buenas, por eso evidentemente está aquí. Os voy a leer más sobre este producto que lo compré por su descripción básicamente y por sus reseñas. Dice que está libre de 20 ingredientes nocivos, que contiene un 90% de extractos de Yuya para nutrir e hidratar la piel, así como niacidamida, para iluminar y suavizar las pecas e imperfecciones. Dice también que revitaliza la piel con 10 vitaminas y la refresca con agua glacial. Según pone aquí, es una crema gel, así que tendrá esa textura. Tiene un 90% de extractos de Yuya y un 5% de niacidamida. Es un productazo, lo dicen muchísimas personas y por eso me animé a comprarla. Ya os digo que si queréis atajar todos esos problemas, esta línea entera os puede ayudar a eso. Y también os dejaré algunos productos de esta línea, porque esta línea tiene un serum, que también lo tengo, tiene una sleeping mask, tiene también mascarillas... Vaya, que tiene varios productos. Uno de mis más recientes sabores y que me ha llegado directamente al cuore es esta crema. Esta crema de Marian May. Se llama Sensitive Something Gel Cream. Es una crema con una textura gel muy suave, que hidrata mucho la piel, que deja la piel súper bonita, súper luminosa, hidratada. Tiene una hidratación brutal. Es una marca Clean Beauty. Eso significa que no utiliza ingredientes nocivos dentro de sus formulaciones, de ningún producto de Marian May vas a encontrar ninguno de esos productos que se denominan nocivos. Es una crema brutal, es especial, es totalmente especial porque deja la piel muy bonita. De hecho, en el tutorial donde me hago este maquillaje, porque he hecho un tutorial haciéndome este maquillaje, que lo voy a dejar por aquí, podéis ver cómo deja la piel esta crema. La deja súper bonita. También la podéis ver en varios vídeos que he hecho hablando de esta crema, porque se merece que salgan en un millón de vídeos. Una crema espectacular. Os voy a decir sobre su descripción. Es una crema calmante, formulada con extractos de Hortuna Cordata y extractos de Álbor del Té, que brinda efectos calmantes y refrescantes instantáneos a la piel, irritada por el medio ambiente. Y eso es totalmente cierto. Calma y refresca la piel, pero brutal. Está enriquecido con un 71,8% de extractos de Hortuna Cordata, que tiene propiedades antiinflamatorias para calmar la piel con problemas, mientras refina la apariencia de los poros. Así que esta crema, para esas personas que tienen problemas de poros y de imperfecciones, puede ir muy bien. Contiene un 9,7% de extractos de árbol de té, con una poderosa propiedad antibiótica para curar eficazmente las heridas. Por eso os digo que a las personas que tienen granitos y demás, esta crema le puede ir muy bien. Contiene pantenol y 6 tipos de ácido hialurónico que actúan como humectantes para hidratar la piel desde dentro y prevenir la pérdida natural de agua. Y es que hidrata muchísimo. Se nota que tiene ácido hialurónico dentro de su composición, por lo bonita y por lo rellena que deja la piel, y es una pasada. Es una pasada como para repetir una y otra vez. Es muy buen producto. De verdad, brutal. Y bueno, evidentemente, esta línea también tiene una línea entera de Hortuna Cordata, pero además tiene un montón de serums que tienen muy buena pinta. Yo usé uno, que lo voy a dejar por la pantalla, también lo voy a dejar abajo, que me encantó. Y por supuesto, favoritísimo también. Junto con esta crema usé el serum que me encantó, que lo terminé desgraciadamente, pero por supuesto también favoritísimo. Es un serum que también contiene Hortuna Cordata y también aceite de árbol del té. Y me encantó. O sea, me encantó. Los dos productos juntos funcionan muy bien. Y si tienes ese tipo de problemas en la piel, te puede ir muy bien. Pero si no, si eres una persona como yo, que tampoco lo tienes, y quieres probar estos dos productos juntos, porque a lo mejor seas como yo, que tiene la piel un poco inestable en primavera, pues los dos productos juntos de verdad que funcionan súper bien. También os quiero enseñar otra crema que estoy usando actualmente, que es esta, que se llama Robectin Clean Lotus Water Cream. Es una crema que me encanta por su suavidad, por lo respetuosa que es, porque esta marca entera va destinada para personas que tienen problemas fuertes en la piel a causa de tratamientos duros, digamos, tratamientos para tratar el cáncer y ese tipo de problemas bastante graves. Me parece muy bien que una marca se haya fijado en esos problemas que tienen esas personas. Supongo que cuando se está en esa situación tan desagradable, que tienes que tomar tantos medicamentos, que haya algo que te funcione y que sepas que no te vas a hacer daño, es un alivio, porque la piel es un órgano. No nos olvidemos de eso, es un órgano que sufre, es un órgano que cuando te medicas, da igual si son medicamentos fuertes o no, cuando te medicas también sufre un montón, porque la piel se intoxica, se intoxica de tomar esos medicamentos para tratar cualquier problema. Entonces, esta marca se fijó en ese detalle, que las personas que estaban con tratamientos fuertes no podían usar muchos productos, también porque hay productos que son muy agresivos, también porque hay productos que tienen muchos ingredientes nocivos, y esta marca es Clean Beauty, es decir, que no usa ingredientes nocivos para sus productos. De hecho, este producto solo tiene 23 ingredientes dentro de su composición. Y como ya os he dicho, es Clean Beauty. Os voy a decir más sobre esta crema. Esta crema es vegana y creature free, es decir, libre de crueldad animal, tiene certificación EWG, está enriquecida con un 75% de agua de loto, y factores hidratantes naturales para purificar e hidratar la piel. Como ya os he dicho, está formulada solamente con 23 ingredientes, y por supuesto está libre de alcohol, de parabenos, de pigmentos artificiales, de esteroides y de aceites minerales. Es una crema muy ligera, que hidrata muy bien, tiene esa textura, ¿vale? Y bueno, es muy suave. Esta crema es ideal si estás usando dentro de tu rutina algún producto con ingredientes más agresivos, tipo retinol, por ejemplo, tipo ácido salicílico, ese tipo de ácidos que hacen peeling. Este tipo de productos va muy bien para armar ese tipo de rutinas, ya que es un producto muy seguro y que no tiene ingredientes nocivos. Ahora os voy a enseñar un producto de pie, ¿vale? Bueno, una crema, un último paso de pie. Este se llama Calamansin Cream, y es una crema multiuso. Tiene 55 reseñas en YesStyle y las 5 estrellas. O sea que a esas 55 personas que han hecho reseñas les ha encantado este producto. Tiene 50 mililitros, viene en un tubo así, como de medicamento. Yo he probado varias cosas de esta marca y todas me han gustado. Viu, para esas personas que no conozcáis la marca, es una marca hermana de Misha. De hecho, a mí me gusta más esta marca de pie que Misha, la verdad. Aunque Misha tiene cosas muy buenas también. Pero me gusta más esta marca que Misha. No sé, son cosas mías. Bueno, tiene 50 mililitros. Como yo he dicho, es una crema multiuso. Aquí tiene varios símbolos que lo que viene a decir, aunque está en coreano, se puede intuir. Es que calma la piel, que es reparadora, que es hidratante y que ilumina. Bueno, dice que esta marca, EPU, según pone aquí en YesStyle, está diseñada para mujeres en la veintena. Pero yo he probado cosas de esta marca y yo no estoy en la veintena. No estoy, Mari. No estoy. Yo no estoy en la veintena y me ha encantado. Como una crema que tiene de ácido glicólico. Pero esa no la podéis usar ahora, ¿vale? Que ahora viene el veranito y eso es para el invierno. Ya os hablaré en invierno del ácido glicólico. Pero ahora mismo estamos hablando de esta, que es de Calamansi. Dice que tiene una fórmula ligera y refrescante. Sí, se intuye, la verdad. Se intuye por el packaging y demás. Dice que su fórmula contiene ingredientes EWG de nivel verde que son respetuosos con la piel. Esta crema multiuso proporciona una gran luminosidad y alisa la superficie de la piel con la ayuda de su fórmula base de plantas. Combina el aceite de cáscara de limón, aceite de cáscara de naranja con plejo de flores blancas y lo más importante, Calamansi, que es hidratante y nutritivo para dejar un cutis joven y radiante. Sobre su uso nos dice que es el último paso del cuidado facial básico. Que hay que extender una cantidad generosa del producto y masajear suavemente para facilitar su absorción. Cuando yo la compré esta va muy bien de precio y como ya os he dicho esta marca me encanta, me gusta mucho. He probado varios productos que se han convertido en favoritos y son productos que siempre quiero volver a comprar. Así que supongo yo que esta crema cuando la pruebe también va a entrar dentro de ese grupo porque por ahora el pie es una marca que no me ha defraudado. Y entiendo que esta crema también me puede gustar. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Son 5 cremas. 3 de ellas ya sé que son maravillosas para repetir una y otra vez. Espero que este vídeo os ayude a seleccionar mejor líneas y también productos dentro de vuestra rutina. Que gracias a estos vídeos también os sea más fácil armar vuestra rutina. Una rutina personalizada con lo que vosotros estáis buscando realmente. Es mucho más fácil que encontréis así a lo mejor los productos. Si queréis aclarar cualquier cuestión ya sabéis que me podéis encontrar por aquí. Podéis dejar vuestras sugerencias en comentarios como siempre. Si es la primera vez que has pasado por aquí y te ha gustado el canal quédate, suscríbete, regálame un like, comparte este vídeo con esas personas que les pueda gustar este tipo de contenido y nos vemos muy muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!